Me salto en el cuerpo como te vas, me llena en mi amor ¡Ole! ¡Ole! ¡Echo es el grupo! ¡Con placer! Estás pidiendo, estás pidiendo que me quieras, te amas, todo es perdida, todo es un año nada más. Estás pidiendo, estás pidiendo que me quieres, te amas, todo es perdida, todo es un año nada más. Estás pidiendo, estás pidiendo que me quieras, te amas, te amas, te amas, te amas, te amas, te amas. Estás pidiendo, estás pidiendo que me quieras, te amas, te amas, te amas, te amas, te amas, te amas, te amas. Yo quiero que tú sobras cada día Sé que algún día tú me robás Y me engañaduras, engañaduras Yo te vi mi vida y me pagas tú Engañaduras, engañaduras Y a gozar Suavecito, madrisa, suavecito Nosotras un plazo ¡Vamos! Yo sé que no hay tiempo que lo falla Engañaduras, engañaduras Yo quiero que tú sobras cada día Engañaduras, engañaduras Engañaduras, engañaduras Yo te vi mi vida y me pagas tú Engañaduras, engañaduras Suavecito, suavecito Y a gozar Yo sé que no hay tiempo que lo falla Engañaduras, engañaduras Yo quiero que tú sobras cada día Engañaduras, engañaduras Engañaduras, engañaduras Y yo te vi mi vida y me pagas tú Engañaduras, engañaduras